¡Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a una nueva review de un mod para Minecraft 1.7.2 y 1.7.10 Y vamos a ver un mod que agrega helado a Minecraft, si, y ya tenemos acá un bioma de helado, como pueden ver, bastante amplio E incluso tiene nieve por encima, y tenemos acá bloques de helado, estos son conos de bloques de conos o algo así Pero bueno, vamos a ir viendo cositas poco a poco porque agrega bastante helado Primero tenemos que craftear las bolitas de helado, que se hacen con uno de leche y un tinte rojo y conseguimos una bolita Y también el cono del helado, súper importante, que se hace con tres de trigo, ¿bien? A partir de esto vamos a poder hacer los helados, que tenemos unos cuantos helados normalitos con distintos efectos Y unos cuantos especiales que son súper caros de craftear, pero empecemos con el más básico El helado normal se hace con una crema, una bolita y un cono, y se acabó, vamos a probarlo ahora Luego tenemos el helado de chocolate sprinkles, no me acuerdo como se llama en español Chispas de vainilla, creo, de chocolate blanco o algo así Que se hace con un helado normal, más una chispita de estas raras, que se hace con leche y con semilla de cacao Luego tenemos el ice cream chocolate sprinkles dark, que es con chocolate oscuro, que se hace con una semilla de cacao Y por último tenemos el helado de chocolate, bien, que se hace con una crema, una bola de crema de chocolate, más un cono Y la bola de crema se hace con dos de leche y una semilla de cacao Vamos a probar esto rápidamente, así que vamos a su survival Y mmm, Dios mío, que me va a dar una neumonía o algo de tantos helados que voy a comer ahorita Así que nada, ¡a comer! Bien, el primer helado que tenemos es el básico, vamos a comerlo ¡Wow! Que te recupera todo el hambre y te da lentitud y regeneración por 7 segundos Pues te da un poco de lentitud, pero la regeneración está bastante bien Y ya vieron como te recuperó de golpe toda la barra, o sea, toda la barra del hambre se recuperó en una, ¿saben? Entonces vamos a hacer otra prueba Por acá tenemos el helado de chocolate con chispas blancas Le vamos a comerlo, que es el segundo que hemos visto Recupera también todo y te da regeneración e invisibilidad Está súper bueno, de verdad, porque tiene buenos efectos Y lo que me encanta es que te recupera todo el hambre de golpe Por lo tanto, si te mueres de hambre, comes un helado y se acabó Saben nada de chuleta y nada de esas cosas tontas Bien, por acá tenemos el helado con chispas oscuras de chocolate Que vamos a comerlo, mmm, que rico, maldición Y como pueden ver, da salto elevado y regeneración Pues la verdad que está bastante bien el salto, tampoco es tan alto que digamos Pero nos puede servir para escapar de en ocasiones y recuperarnos la vida y el hambre, sobre todo Está muy bueno, la verdad Así que nada, vamos a comer el último, el de chocolate, a ver qué tal Y por último tenemos el helado de chocolate Vamos a comerlo, mmm, también te recupera toda la vida Te da visión nocturna y regeneración por unos cuantos segundos Y estos son los efectos que hacen los helados más básicos Luego tenemos por acá tres tipos de helados aún más opes Y vamos a probarlos ahora El primero es el Fire's Cream O el helado de fuego Se craftea con un cono de helado que ya hemos visto Más un Loom on Fire Cream O una crema de helado de fuego O por así decirlo, que se hace con un infiedra Y un cubo con lava Luego tenemos el Mine Cream Que no sé qué es exactamente Que se craftea con un Ice Cream Con una crema de minería Que se hace con uno de piedra Un carbón, un diamante, un lingote de oro Y uno de rexton Es un poco raro este Y por último el más caro de todos La Nether Star Cream El helado de Nether Star O de Estrella del Inframundo Se craftea con un cono de helado Más tres partes de una estrella del Nether Que cada parte se craftea con tres Nether Star Más uno de leche En total serían nueve estrellas del Nether Para hacer solamente este helado Y vamos a probar estos helados Que parece que están bastante opes Bien, el primero El helado de fuego Vamos a probarlo Mmm, que rico Recupera todo y te... Dios mío Cuerpo ignífugo Por... ¿Qué dice ahí? 833.333 minutos Esto es una exageración nivel suprema ¿Sabes? O sea, pero... O sea Esto No sé cuántas horas son Son como más de dos días Por así decirlo Y es un poco exagerado, ¿no? Que tengas tres días De... El efecto de resistencia al fuego Pero bueno Son cosas que pasan Vamos a tomarnos un cubo de leche Y probemos el siguiente heladito A ver qué tal, ¿no? Bien, el siguiente helado Es el helado de la minería Vamos a probarlo Me imagino que me recupera Todo el hambre también de golpe Y nos da Visión nocturna y prisa Por 833.333 segundos Mira la velocidad Ni siquiera se mueve mi mano Es increíble Es que esto ya es demasiado veloz, ¿eh? A ver cómo rompo la piedra Mira, con la mano rompo la piedra Es que esto es muy bestia Esto ya es muy bestia, ¿eh? O sea, y por 833.300 minutos Es un poco OP Vamos a romper un bloque de madera A ver la velocidad con la que rompemos la mano Mira, mira, mira Mira cómo rompo todo Mira, mira Como si fuera un poco creativo, ¿sabes? O sea, a ver la madera La madera también la talo un poco rápido Está súper bueno Mira, mira, mira ¿Qué es esto? O sea, mantienes presionado con click Y ya rompes todo así como si nada Es bastante OP Y ya por último Tenemos el helado más caro de todos El helado de Netherstar Vamos a probarlo Y me imagino que me va a dar Unos efectos extremadamente OP Así que probemos ¡Mmm! ¡Qué rico! Nos da regeneración 2 Cuerpo ignifugo y resistencia Por 833 A ver, vamos a probar la resistencia Desde una altura Porque me imagino que esta resistencia Va a ser demasiado Pero de algún momento voy a poner Spawn Point por si acaso Que luego me muero, ¿saben? Y no he enseñado la review completa Vamos a ver la resistencia Encima de las nubes Se supone que con esta resistencia Tan bestia No me voy a morir A ver ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Mira, ve Es que no me ha pasado nada Es que me ha dado cosquillas Al momento de tocar el suelo Esto es demasiado OP La verdad Me parece Exageramiento total ¿Sabes? Vamos a probar de nuevo Es que ya Ya es demasiado Se han pasado un poco, ¿eh? Me parece que se han pasado un poco Pero también con lo que cuesta O sea Nueve estrellas del Nether Para craftear esta Esta Este helado Ya también Podría de repente Valer la pena Pero tampoco sean tan exagerados Con la duración ¿Sabes? O sea, es un poco exagerado Y No me pasa nada No me pasa nada Pero bueno Vamos a ver por último ya El zombie Helado Que es un zombie Que vamos a encontrarlo por acá Y es este zombie Bien, es ese zombie Que es el zombie de helado Que no me ataca Bueno, me ataca cuando me acerco Es un poco retrasado Porque no me quitas No me quitas nada, ¿sabes? Me haces cosquillas Dame unos masajes En la espalda Dame masajes, por favor Que no me quitas ni un Ni nada O sea, ni me rasguñas nada ¿Sabes? Veinte de vida Y cuando muere el zombie Este retrasado Suelta helados O bolitas de helado Bien Y nada, chicos Este es el mod La verdad que es un mod Bastante OP Por lo que he visto Y nada Voy a enviar los saludos Respectivos de este video Y son Un saludo para Valery González Para Benjamin Ollarzun Otro saludo para Itzatbowret L O algo así Un saludo más para Diego Hernández Y por último Para Sebastián Rosales Lai Así que sin nada más El link estará en la descripción Por si alguien quiere tener Un mod de helados OP Y nada Lai favoritos Compartan y todo eso Y nos vemos Hasta la próxima Chau